Mami como te quiero, me sacaste del ghetto Fuck these niggas y lo que digan yo estoy ganando dinero Todo le pega en el ego Estoy ganando en el juego Mamacita te llego a donde vos mereces el next level Sé muy bien lo que estás pensando, yo llego a donde no pueden Vamos a hacerlo, les quieres, fuck, vamos a hacerlo hasta en Pérez La vida es corta pero a quien le importa que me te transporte un Mercedes Flow de Cali y 2TBs, yeah, dame la melodía Voy a darle ese flexing, flexing, hazlear todo el día Logres hasta la agonía y cantar de donde dolía Ahora solo voy hacia arriba, el ángulo lleno la esquivan Do it, do it Para ganar el juego fue que yo nací Con mi equipo voy a celebrar con Genesis Que todo puede pasar, pero cuando necesites Ay, yo siempre voy a estar No soy más el segundo y te lo vine a demostrar Para arriba y sin mirar y te lo dije que todo puede pasar Pero cuando necesites, ay, yo siempre voy a estar No soy más el segundo y te lo vine a demostrar Ay, para arriba y sin mirar Tengo lo que se necesita para ganar este juego Si acaso lo duda, no bajo el que está en la cima Lo sigo subiendo hasta que le dé miedo la altura Somos el oro que tuvo escondido todo el tiempo en aquel bote de la basura Y tú la basura que dices ser oro pa' ver si con eso vende la tribuna Para que no copie mi plan, lo hago en el lado oscuro de la luna Lo soltaremos en cualquier momento, pero tranquilo, también hay una oscura No vemos tu portería como si fuera un tiro de yoga Mi apellido White y te aseguro que esta sustancia oscura Me aleje de la locura y de todo lo que satura Me acerqué a su cintura y subí la temperatura Por eso a mí me examinan, dicen que no tengo cura Dicen que seré un muro imparable y a Diosito le están cumpliendo esta ayuda Pa' ganar este juego, pa' eso nací Y no me macho, baby, hasta que eso sea así Si se acerca al futuro, mami, ¿qué puede pasar? Algunos que se olvidan, otros que logran triunfar Yo soy más del segundo y lo he venido a demostrar Hacia arriba y sin mirar Y te lo dije que todo puede pasar Algunos que se olvidan, otros que logran triunfar Yo soy más del segundo y lo he venido a demostrar Hacia arriba y sin mirar Aquellos que los desafiaron Están muertos Hacia arriba y sin mirar Hacia arriba y sin mirar Hacia arriba y sin mirar